... Profesionales de Agroempresa Colón le cuentan a usted a través de Mundo Agro cómo trabajar con pasturas en ambientes improductivos. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates en el mercado de Hacienda Córdoba, en La Perla, en la provincia de La Rioja y Cruz del Eje. Teléfono 442-9678, Córdoba. Tenemos dos unidades de negocio en la empresa, en diferencia de lo que es neogénero, lo que es híbridos, y lo que es forrajeras. En lo que es forrajeras, lo que es forrajeras tropicales y subtropicales, en este caso nosotros estamos viendo lo que es forrajeras subtropicales y más específicamente lo que es género clorigallana o más comúnmente conocida como la grama rode. Acá en este lote estamos viendo un material Pioneer, un material ya, una grama rode ya introducida hace 20 años en el país. Pero bueno, un poco la novedad es que es un material nuevo en esta zona, donde coloniza ambientes totalmente improductivos, bajos salinos, donde la oferta forrajera es de 1.000 a 1.500 kilomateria seca, con baja receptividad, y cambiamos ese ambiente por un ambiente de 8.000 a 9.000 kilomateria seca, con calidades totalmente distintas. Y además estamos haciendo también un estudio en lo que es cómo mejora también la performance del suelo, en cuanto a lo que es la disponibilidad potencial de la fertilidad, y la macroporesidad, la microporesidad, y cómo se activa la microbiología del suelo también. En estos ambientes la verdad que tenemos una excelente posibilidad, por ahí uno los tiene como ambientes marginales, pero realmente con la introducción de todos estos materiales uno está mal llamado marginal, porque son ambientes totalmente productivos, en donde una cadena forrajera que uno le puede encontrar es empezar un pastoreo con un pánico, un colorato, que es una especie que tiene mucha resistencia al frío, la cual uno en septiembre o octubre puede lograr ganancias en vaquillones realmente extraordinarias, aquella vaquillona que va en Tore. Luego podemos pasar a un pastoreo, una grama roda Spioner, luego pasar a una grama roda Salini, un nuevo material que estamos proponiendo y que ya lo vamos a ver en breve. Luego pasar a un material Tolga, que es un material totalmente superior a todo lo que está en el sur presente, ya que es un material que tiene un chorrito de sangre tropical, lo que le confiere una alta relación a catallo, con lo cual no florece tan rápido y entrado el verano, enero, febrero, es un material que tiene muchísima hoja, con lo cual las ganancias de peso son totalmente distintas. Básicamente nosotros lo que estamos tratando de lograr con este desarrollo de la empresa es primero encontrar los nichos para cada uno de los materiales, uno tiene que tratar de armar una cadena forrajera y la verdad que la presencia del agropiro en estos ambientes ya hace años que está impuesto, pero bueno, con el desembarco de las gramas y los panicum, uno está armando una cadena forrajera. El momento de la implantación es el momento crítico de todas estas pasturas, pues son especies que no tienen reserva, no tienen endosperma, digamos, como un maíz, un soro, un girasol, entonces empiezan a nacer y depender 100% de las condiciones ambientales. Entonces, si bien es una especie que está acostumbrada y ambientada a nacer en estos ambientes hostiles, pero bueno, el momento de implantación tiene que ser el momento crítico. Es así, por eso depende de cada ambiente las recomendaciones distintas. Si partimos de un espartillo, quizá hay que mover el suelo, aunque tenemos algunas pruebas también que fumigando lo anda bien. Si partimos de un gramón es distinto, también hay que mover el suelo para luego controlarlo, ya que es una especie muy agresiva. Y si partimos de un pelo chancho, quizá lo más recomendable es hacer una siembra directa previo control del pelo chancho con gifosato, ¿no es cierto? Y hoy, agroempresas, como te nombrás, recién tenemos ensayos desde Bahía Blanca, en donde tradicionalmente siempre se sembró pasto llorón y los cultivares comunes, como es el de armelo. Y bueno, hoy por hoy tenemos ensayos en Bahía Blanca, donde tenemos probados materiales de Digitaria, que son materiales ya conocidos en el país, pero nuevos para aquella zona. Tenemos materiales de algunos pastos llorones de mejor calidad, como es el ACPA, que es una hoja más ancha y con mayor palatabilidad. Tenemos probado el PANICUM COLORATUM, que la verdad que nos da una sorpresa muy interesante, porque con producciones de materia seca duplicando al llorón, no solamente en producción, sino también en calidad. Y también hemos probado algunas gramas RODES, y la verdad que con muy buenos resultados en cuanto a producción y persistencia también, ya que es una zona bastante fría. Básicamente nosotros estamos acá en el sur de Córdoba, pero desde Bahía Blanca hasta el norte de Santa Fe tenemos montado ensayos y una buena red de conocimiento ya armado como para poder aconsejar y armar esta cadena forrajera, donde nosotros buscamos estabilidad en el sistema, y en estos ambientes que uno los tenía castigados y decía que eran ambientes frágiles y totalmente olvidados, bueno, hoy los puede montar en ambientes productivos. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades, www.vasecercano.com Valle Cercano, muy cerca tuyo. Antes del cierre, queremos recordarles algunos de los temas que tenemos precisamente para las próximas ediciones de Mundo Agro. La Rural de Palermo, también, debate entre candidatos a gobernador por la provincia de Córdoba, convocado por la Mesa de Enlace Cordobesa, la Mesa de Enlace Agropecuaria con propuestas, obviamente, para los productores agropecuarios. Y también, algo más de lo que ha dejado la presentación de la segunda etapa del plan ganadero para la provincia de Córdoba. Nos vamos en Consecor, la TV Cooperativa, volvemos mañana con toda la información para el productor agropecuario. Muchas gracias por la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!